Mi emprendimiento que estamos desarrollando con mi hermano y otros colaboradores más es una aplicación tanto web como móvil relacionada a las líneas de colectivo para conocer, dar respuesta a las dos preguntas que serían cómo llego de un lugar a otro, conocer los recorridos, las líneas que lo pueden ofrecer y también cuándo llegan, en el sentido de conocer cuándo está por llegar una unidad a una determinada parada. ¿Cómo surgió la idea? La idea surgió porque con mi hermano estuvimos estudiando justamente en la UTN, en Rosario, Santa Fe, y allá en el norte del país esto ya es común, está desarrollado y en nuestro regreso notamos que si bien uno acá en la provincia tiene todo lo que es desarrollo de industria petróleo y qué sé yo, uno como ingeniero puede brindar soluciones que están al alcance del desarrollo y uno lo puede desarrollar y vemos esta oportunidad como una oportunidad para llevarlo adelante y que podemos desarrollarlo.